Bueno, pero hoy vamos a hablar de lo que hemos venido hablando desde hace rato. Yo creo que es momento de actuar con seriedad en la política. No se pueden hacer ofertas engañosas. No solamente porque no hay condiciones electorales para el 21 de noviembre, sino que hay que hablar con propiedad. No se puede decir hacer ofrecimientos, que si se gana la gobernación será tal o cual cosa. Si se gana la alcaldía será tal o cual cosa. Miren, este es el escenario perfecto para cualquier tiranía, para cualquier gobierno de este talante. Es decir, sumergir a las personas en una perfecta normalidad. Y qué mejor normalidad que programar eventos electorales. Es una tremenda normalidad. Se olvida de lo que ha habido con la justicia. Se olvida de que no hay justicia en lo absoluto. Se olvida que no se acudió a las elecciones el año pasado para la Asamblea Nacional porque no solamente no había condiciones electorales, sino que ya se habían desconocido las elecciones aquellas del 20 de mayo del 2018. Se olvida mucho, ¿no? Y ahora se pretenden hacer campañas electorales como ejercicio político, dicen, para ganar ciertos espacios. Aquí no se está ganando ningún espacio para que lo sepan de una vez. O se nos ha olvidado los protectores que coloca Maduro. O se nos ha olvidado los juicios amañados a gobernadores y alcaldes. Se nos ha olvidado que han destituido a alcaldes. Se nos ha olvidado que alcaldes o exalcaldes han tenido que refugiarse en el exterior para evitar ser encarcelados. Y ahora le abren las puertas a esos perseguidos de ayer para que se inscriban y para obtener por la unidad una gobernación, una alcaldía. O sea, ustedes se dan cuenta en el camino que nos quieren sumergir. Si queremos ser coherentes y queremos dar una respuesta seria a los ciudadanos, este 21 de noviembre tenemos que dejar solos los centros de votación. Algunos dirán, bueno, yo prefiero votar a no hacer nada. Miren, precisamente votando está haciendo algo por el régimen porque le está dando una alfombra de legitimidad, de normalidad a una situación que es totalmente crítica en Venezuela. Los centros de votación tienen que estar solos, solos, porque es mentira. Miren, ¿qué quiere Nicolás Maduro o toda la gente que está en el poder? Lo que quiere es estabilidad. No le importa ser popular o no. Lo que quiere es gobernabilidad. Él teniendo todos los poderes, cuando digo todos los poderes, la fuerza, la fuerza armada, el tribunal, la contraloría, le importa un comino el nombre de quien ocupe tal o cual gobernación o alcaldía. No le importa nada. Lo que le interesa es darle gobernabilidad, estabilidad, a este sistema que es el que nos tiene acabado como país. Entonces, la única manera, la única manera política, coherente y seria para poder no solo desnudar, porque ya está desnudo Nicolás Maduro, es darle sentido a la orientación política, es dejar solos los centros de votación y no servir de comparsa a algo que no va a resolver absolutamente nada. Ahora, aún logrando mayoría de votos, la supuesta oposición en tal gobernación o en tal alcaldía, eso no va a resolver los problemas serios de Venezuela o del venezolano. Eso al contrario, lo va a normalizar. Entonces, acudir a votar, quiero decirles, es resignarse, es claudicar, es aceptar, convivir, cohabitar con este modelo de gobierno.